¡Hola cabros! En esta ocasión les traigo un review de este cubo, que es un Axis Cube de la marca IJ Bueno, ellos le llamaron King Kong, pero todos lo conocemos como Axis Cube Este cubo fue uno de los primeros cubos, modificación de 3x3 que me compré, o sea ya unos 5 años más o menos Y bueno, es una simple modificación de 3x3 con colores y que tiene orientación de centros Tiene esquinas, por ejemplo estas, diferentes, tiene esquinas de este tamaño y esquinas de 3 colores, esquinas de 1 color y de 3 Tiene aristas de 2 colores y de 1, y básicamente eso, aquí podemos ver como es una cara Y es una de las modificaciones de 3x3 que más me gustan Bueno, este en particular tiene un giro muy bueno Vamos a colocar otra cara Por ejemplo, ahí Tiene un giro bastante suave y rápido Y cuesta un poco controlarlo, ya que si es que no se dieron cuenta este cubo se deforma bastante Bueno, todas las caras son iguales y simplemente lo voy a desarmar Pero antes de eso voy a hacer una pequeña comparación con el otro que tenía Que es este Bueno, tiene los colores un poco cambiados en el sentido del patrón que tiene Pero este es de la marca Dianzhen Y para mí era el mejor Axis que había hasta el momento Que es muy antiguo, me lo compré hace ya unos 5 años atrás Y este se lo compré a Soleta Ellos me lo trajeron para mí, yo se los pedí Y ellos tenían solamente creo que el negro Y les pedí uno blanco Y me lo trajeron amablemente Hace ya bastante tiempo Así que muchas gracias Soleta por siempre apoyarme Y nada El giro de este cubo es No es malo Pero no tiene nada de corta de esquinas Entonces es muy fácil bloquearse A ver, voy a intentar mostrar No, no puede girar Ahí sí Pero con dificultad Y nada Este era el que tenía También pueden ver la calidad de los stickers Que tienen como un papel sobre Del color sobre este No sé, como el pegamento Y nada Obviamente este es de una calidad muy superior Pueden ver los hoyos que tiene Estos pequeños agujeros Que sirven para el giro Que sea mucho más suave Bueno Les dije que costaba un poco girarlo Ya que se deforme mucho Ahora Lo voy a desarmar Para que vean Cómo se deforma este cubo Voy a poner un poco de cámara rápida Para que sea más rápido el proceso Bueno Más o menos por ahí Ahí tiene una pieza junta Ya Más o menos por ahí Pueden ver otra pieza junta Ya Ahora sí Más o menos por ahí Pueden ver Cómo queda este puzzle desarmado Y me gusta mucho En particular Otra pieza junta Me gusta eso Ya bueno Ahí Ahí sí Ya Ahora podemos ver Cómo se ve Este cubo Desarmado Y me gusta mucho Como les estaba diciendo Y bueno Si es que quieren comprarlo Lo pueden adquirir en Soleta Les dejo el link De compra en la descripción Y nada Agradecer nuevamente A Soleta Por enviarme Este cubo Que como les dije Es una de mis modificaciones De 3x3 favorita Y nada Se las recomiendo Completamente Si es que no lo tienen Es bastante económico Y eso Nos vemos En un próximo video Que estén bien Chau Chau Gracias por ver el video.